Gracias por continuar en sintonía y en la sede central se ha ubicado nuestro compañero julio hernández con importante información que usted necesita saber pues es sobre los requisitos muy necesarios para la toma de la fotografía en el dpi así es muchas gracias compañeros allá en el estudio central en efecto este año 2021 es un año muy importante el tema de la renovación del dpi miles de personas se acercarán a las más de 340 oficinas registrales que existen de renap a nivel nacional para solicitar el trámite de renovación de dpi es por eso que es importante que las personas conozcan una serie de recomendaciones al momento de acercarse a la oficina a solicitar pues la renovación o ya bien sea también la reposición del dpi sin embargo este año es el tema principal pues la renovación ya que son miles de personas las que tendrán que realizar este este trámite yo me encuentro con manolo yax él es jefe de control de calidad del registro nacional de las personas quien nos brindará pues más detalles acerca de estas recomendaciones licenciado bienvenido a infornap gt gracias que tal como estás bueno pues para ampliar un poquito las recomendaciones para ahora que se viene toda esta renovación como tú lo mencionabas pues nosotros lo que recomendamos primeramente es de que los ciudadanos cuando se acerquen a nuestras oficinas registrales antes de retirarse y revisen bien su hojita de datos que su información sea exactamente la de ellos a veces puede ocurrir cierta cierto caso es muy poco pero puede ser que algún dato no esté bien alguna actualización que no se haya realizado entonces la primera recomendación es de que el ciudadano antes de retirarse corrobore que es la información de su hoja de solicitud sea exactamente la del titular en este caso ahora bien uno de los de más que también está afectando un poquito el control de calidad es la toma de la fotografía entonces nosotros le recomendamos también a todos los usuarios de que al final sólo es un ratito del que se van a estar ahí sentados entonces dentro de la recomendación es de que de que no no utilicen mayor cosa para la fotografía sea que tengan su rostro descubierto sus ojos de sus orejas descubiertas que eviten utilizar accesorios que generen brillo porque recordemos que también la cámara tiene flash y entonces puede causar alguna característica la fotografía si bien es cierto se toma a color pero va personalizada en blanco y negro entonces todo este tipo de efectos generan características que no tiene el ciudadano también a la a las damas les recomendamos de que no utilicen exceso de maquillaje de preferencia por esto mismo para que no salga mal en el dpi entonces al final también es una de las cuestiones de que si es importante para la cuestión de la información biométrica entonces es bastante importante con la con las damas de que se recojan su cabello y lo más importante es ahorita se está dando una cuestión con la mascarilla la mascarilla está generando que uno sude más o genere más grasa en el rostro entonces también tratar de evitar este tipo de cuestiones sudor o brillo porque esto que te está generando también que la fotografía por ser a blanco y negro también te genere tipo de cuestiones características que no tienes entonces puede generar algún tipo de inconveniente si por ejemplo viene alguna entidad o algo y te pide tu dpi entonces realmente van a dudar en que si es tu dpi o no es tu dpi entonces para evitar este tipo de cuestiones son es lo general lo que recomendamos para una correcta toma de fotografía bueno muchas gracias al licenciado jacks por estas recomendaciones ya lo escuchó usted es importante hoy pues el tema de la pandemia nos obliga a todos utilizar esta mascarilla lo ideal es pues portar un trapo una toalla para poder usted secarse en el momento que se va a realizar la toma de datos y la toma de fotografía el rostro para evitar lo que ya mencionaba licenciado jacks estas y otras recomendaciones pues usted las podrá encontrar también nuestras redes sociales compañeros esta la información importante que tenemos en torno al control de calidad por supuesto que el registro nacional de las personas implementa a nivel de la impresión y el documento personal de identificación dpi retornamos al estudio central de info renav gt gracias julio y a propósito de la calidad del dpi sabe usted cuál es el material utilizado en la impresión del documento interesa a continuación el documento personal de identificación dpi posee normas de calidad y seguridad de acuerdo a estándares internacionales es un documento elaborado con policarbonato seguro e infalsificable que contiene tecnología de punta que no es accesible comercialmente y está disponible únicamente a gobiernos y estados la certeza jurídica que se le proporciona a los usuarios a través del dpi les permite realizar sus gestiones en el ámbito público y privado este documento posee varias capas de policarbonato con distintas medidas de seguridad de alta tecnología entre las que se pueden mencionar están las siguientes contiene el código único de identificación cuy compuesto por 13 dígitos que pertenece a la persona desde su nacimiento hasta su muerte posee la impresión tipo arco iris el fondo numismático la tinta óptica variable la imagen o fotografía fantasma un fondo con textura personalizada un chip inteligente entre otras este último detalle que especifica el chip inteligente es de gran capacidad que permite el almacenamiento de la información personal de cada ciudadano sin que ésta puede ser expuesta a cualquier persona o institución sin previa autorización correspondiente el control de calidad que tiene cada dpi para ser finalmente entregado al usuario es el que estipula la ley de 30 días hábiles después de la fecha de enrolamiento no cabe duda que por esta razón el dpi es un documento infalsificable que cuenta con peculiares medidas de seguridad una de ellas son las características biométricas el registro nacional de las personas cuenta con los más altos sistemas de seguridad biométrica que tienen como finalidad dar certeza de la identidad de las personas por medio de sus rasgos físicos los sistemas biométricos que se utilizan en la institución incluyen un dispositivo de captación y un software que interpreta la muestra física y la transforma en una secuencia numérica como en el caso de la huella dactilar y el reconocimiento facial guatemala es uno de los pioneros en implementar dos biometrías como parte de su proceso de verificación para la emisión de un documento de identificación para ello la verificación se realiza a través del sistema cibio en el cual se tienen los sistemas afis y frs funcionando en serie garantizando que cada dpi emitido por renap pasa por una verificación biométrica al 100% por los dos sistemas pero esta no es la única función de la unidad ya que también sirve para dar apoyo a otras instituciones para poder identificar a personas que por su naturaleza han perdido sus documentos el licenciado de ver a 2 y fuentes jefe de la unidad de biometría y grafo técnica comenta los enlaces que se tienen con otras dependencias para las investigaciones precisas el apoyo que se presta a las diferentes instituciones de ese ministerio de gobernación instituto nacional de ciencias forenses sin asif el minex son datos biométricos que ellos les sirve para la identificación de personas que en determinados casos ellos se están siguiendo en investigación en el caso del minex pues es para identificar personas que regularmente están fallecidas fuera de nuestro país o realmente están vivas y deben de ser identificadas en otros países si fuentes agrega parte de la información que se da a las entidades solicitantes para poder identificar a las personas nos sentimos muy bien realizando este tipo de trabajo trabajando para estas instituciones prestándole este apoyo con los desplegados biométricos que como se los explicaba consiste en las huellas rostro y firma de los ciudadanos el AFIS de RENAP es un sistema de identificación de uso civil que registra las 10 huellas planas de las personas y está compuesto de hardware y software integrados que permiten la captura con consulta y comparación automática de huellas dactilares basados en las ciencias biométricas la matemática los cálculos la coherencia y la correlación el análisis del rostro se basa en los patrones que no pueden ser modificados por medio de cirugía estética es imposible modificar el ancho de los ojos la separación entre los ojos así como la distancia que existe entre los ojos y la boca además del tamaño de la boca y para ello se utilizan los sistemas biométricos de seguridad en RENAP recuerde que el dpi es un documento seguro e infalsificable que es elaborado con tecnología de punta que no es accesible comercialmente ya que está disponible únicamente para los gobiernos y estados el chip que posee es un chip inteligente de gran capacidad que permite el almacenamiento de la información del ciudadano de forma segura y confiable hasta la fecha no se tienen reportes sobre falsificaciones del dpi lo que existe son fabricaciones artesanales de plástico donde el chip no es funcional y se pueden detectar las anomalías a simple vista pues no poseen las medidas de seguridad que caracterizan al dpi qué características hacen al dpi único e intransferible realmente este concepto de único e intransferible es muy importante a veces lo confundimos a las personas lo confunden principalmente la característica de único la hace porque toda tu información está atada hacia un código único realmente tú ves en tu dpi tienes toda tu información biográfica biométrica nadie puede utilizar tu dpi nadie se puede identificar por ti es decir si yo quiero ir a tal lugar quiero ir de viaje quiero un lugar yo no puedo llevarme su dpi no me puedo llevar tu dpi eso es lo que lo hace único e intransferible que pese a todas las características nada más lo puede utilizar más que ustedes o el portador en este caso el titular del dpi y es necesario que lo porte y lo mantenga actualizado y vigente porque recordemos que el dpi vence porque es importante renovar el dpi o porque vence al final de cuentas cada 10 años si fíjate que esta es una cuestión técnica principalmente los 10 años pues porque está dentro de la legislación del renano que son 10 años de vigencia pero también tiene su porqué es decir tú de aquí 10 años pues puedes cambiar físicamente entonces si bien es cierto tus rasgos característicos no cambian pero tu apariencia física sí entonces por eso es importante actualizar de hecho por eso si ves en los colegios o las universidades es necesario actualizarse cada año pero es por este tipo de cuestiones por por la información biométrica más que todo y en este caso cuáles son los los aspectos más notables biométricamente esos cambios que pueden haber en una persona durante 10 años lo más relevante que ha pasado inclusive nos hemos topado con casos que nos preguntan será que él es el ciudadano o no que tiene su dpi principalmente esto se nota en en cuanto al rostro entonces si tú comparas una fotografía tú de ahorita con una de 10 años puedas ver ciertos rasgos que son diferentes como te decía anteriormente si bien es cierto los puntos característicos no cambian pero la apariencia física sí inclusive pasa mucho también cuando por ejemplo tienes algún accidente o este tipo de cuestiones o engordas mucho o te adelgazas entonces principalmente por eso ha representado también problemas para algunos ciudadanos inclusive han habido casos donde nos preguntan mire él es el ciudadano él es el titular del dpi entonces por eso es que es es importante esta actualización de datos y al hablar de es que creo que nos fuimos adelante biometría que son esos puntos biométricos el rostro está compuesto por varios puntos característicos entonces ya cuando te vas a la criminalística o este tipo de cuestiones esos puntos son los que te sirven para identificarte en cuanto al rostro también están las huellas las huellas también tienen ciertos puntos característicos que no cambien pero si se van desgastando conforme el tiempo por ejemplo otro otra información biométrica es tu huella digital si tú la expones a químicos dependiendo el trabajo no las pierdes pero si se te van desgastando entonces cuando ya haces un cotejo de tus huellas anteriores con las huellas actuales si hay cierto cambio entonces es el tipo de características que hay que ir actualizando los trabajadores de la construcción nos decían verdad que trabajan con cal cemento exactamente entonces eso es lo que te puede suceder el dpi contempla entonces estos puntos biométricos que nos hacen uno único perdón y por esa razón decimos que el dpi es seguro sin embargo no somos ajenos a saberlo manolo pero se ha sabido de gente que ha querido imitar el dpi la pregunta puntual es cuál es el control de calidad que se lleva en renar y que hacen que el dpi sea un documento no falsificable para empezar la calidad empieza desde que tú llegas a enrolarte a dejar tus datos ahí sólo es una parte de tu información la que renav está absorbiendo cuando te tiene de frente adicional a esto renav ya tiene mucha información digital tuya tu partida de nacimiento tu libro folio todo ese tipo de cuestiones que lo que vienen es a complementar de tu información la que ves en el dpi entonces la calidad empieza desde ahí desde los filtros de la información de ahí la calidad también la puedes ver en los materiales que el renav ha decidido utilizar desde que inició el dpi entonces no solamente la tarjeta está el chip están las características propias de la tarjeta y toda la tecnología que tiene esto entonces la calidad viene desde que te enrolas hasta donde sale el producto final que en este caso es el dpi durante el año 2020 el registro nacional de las personas recibió 1918 inscripciones para cambiarse el nombre abril fue el mes donde menos solicitudes se presentaron en el año con 20 y el mes donde más demanda hubo fue el de enero del 2020 en el 2019 la cifra llegó a dos mil 611 inscripciones por lo que hubo una reducción del 27 por ciento de solicitudes al comparar un año con el otro en los dos años 4 mil 500 personas se cambiaron de nombre este trámite es el décimo más solicitado en renav según la dirección de informática y estadística al regresar le presentaremos detalles de la vida de héctor gaitán periodista e historiador guatemalteco